y con más gente de la comunidad de Geometry Dash y bueno chicos hoy estamos aquí para comentar la nueva imagen que subió roto hace poco que la verdad me llamó muchísimo la atención y bueno lo que vengo a decir es lo que están viendo en pantalla ya que la verdad es muy interesante que lo subió roto subió esto en un nivel que lo estaba comentando diciendo que está creando nuevos iconos en este momento y nos dejó un link algunas personas tuvieron que copiarlo y recrear ese link y lo que no aparecía en lo que están viendo en pantalla de pronto pueden ser nuevos iconos sí pero lo que me estuvieron comentando cuando subí la imagen en twitter es que no pueden ser iconos porque porque si vemos bien los iconos actualmente pues están mirando pues al jugador como están viendo siempre miran derecho no están mirando una dirección de pronto a la izquierda derecha no siempre están mirando al frente se puede decir a sesión de unos cuantos que serían tres que serían los iconos kawaii como están viendo los únicos iconos que estoy viendo pues que están mirando hacia la derecha pues pueden ser los robots que como están viendo ellos miran hacia la derecha o también una nueva araña de esto lo que me estuvieron comentando yo dije puede ser puede ser que sea una nueva araña o un nuevo robot que la verdad podría ser y cuadradilla bien pero ojo porque dijo que estaba haciendo nuevos iconos o también podría ser que bueno va a ser un nuevo diseño de iconos porque están viendo que también hay nuevos colores en los iconos que son colores más suaves y no tan llamativos que la verdad a mí me gustaría que lo implementaran y pues bueno pues la verdad no sé qué decirles si es un nuevo icono nuevo robot o algo así pero la verdad creo que es un nuevo y con un nuevo diseño de icono se podría decir que está experimentando roto a ver si nosotros nos gusta y por mi parte pues si me gusta la verdad que está genial como está haciendo los nuevos iconos también digo que voy a volver a subir vídeos en geometría ya estuve un tiempo inactivo ya que la verdad estuve pues bueno youtube fue mal geometría se están muriendo poco a poco pero vamos a tratar de revivirlo a ver si cuando salga 2.11 todos estemos de vuelta así bueno espero que me regales un gran like y me dejas en los comentarios que crees que sea esto un icono un robot una araña lo que sea así que bueno espero que te suscribas en el divertido lleno de cosas divertidas si no estás suscrito y tampoco olvides de seguirme en mis redes sociales que estaba en la descripción de este vídeo esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós ah